La caída, aquí, en abierto hasta los dos. Ese me gusta mucho. Este duro baile me ha tocado en realidad, danzando entre las hipótesis que hacen mi dualidad. Artista vocacional ovacionado por el palco, autista emocional y racional por tus encantos. No quiero pensar que en mí serás como Cicuta, estoy buscando hechos que me lo discutan. Entre cervezas hay certezas absolutas, pero solo somos números enteros que permutan. Bebiendo 507 en tántalo, yo sigo siendo un niño y tú, cariño, estás de escándalo. La victoria se consigue, no se intenta, y que me parta un rayo si dejas de ser mi tormenta. Escribirte es lo único que me funciona, y eso que nunca he sido de los que abandonan. Ay, Noa, perdona, pero el acto de amar es un reflejo del caos que supone ser persona. Puto caos que no me deja ser persona, hay grietas en las carreteras que unen mis neuronas. Fui el lienzo donde dibujaste el árbol de la vida, que ahora da frutos que desprenden. Aroma pérdida, maldita pérdida, buscada y adictiva por poetas que imaginan una realidad nociva. Yo no soy artista, soy producto de su testa, y mis lágrimas han sido su mejor obra maestra. Espero que estés orgullosa de esto, pues tú eres la única causa del manifiesto. La llamada a filas de amantes de la caída, que progresan en la vida mientras lamen sus heridas. Inmaduros, infelices y carentes de autoestima, que todavía sonríen cuando se miran. Nunca salgas de mi vida, nunca salgas de mi vida. Hay almas que una vez unidas no consiguen separarse jamás, tiemblo con solo mirarla. Algún baído su mirada me logró atravesar. Dijimos de saltar y la caída es solo un síntoma más, porque los locos sí sabemos amar. Y aunque no quiera soltarla, sé que de hacerlo porque si tiene que ser volverá. ¿Y qué es la felicidad?, preguntas tú. No más que la ausencia de drama, desayuno en la cama, desgana y caras heladas. Imaginar algo mejor, asomados por la ventana. Hay carteles en la avenida, de busca y captura, para tu mirada perdida. Te sientes tan sola por Alicante, todos perdidos en el camino del diamante. Y hay fuego en mis ojos, poesía en tus labios, y ninguno tiene el valor de vivir otro verano. Lo escribo, nuestra historia la plasmo en un cuadro, en el desván de tu memoria quedará colgado. Las estrellas fueron focos en el acto, y el banco de tu parque el palco de un teatro. Dime cómo escapar de este sin sentido, si todavía sonrío cuando te miro. Hay almas que una vez unidas no consiguen separarse jamás, tiemblo con solo mirarla. Algún baído su mirada me logró atravesar. Dijimos de saltar y la caída es solo un síntoma más, porque nosotros sí sabemos amar. Y aunque no quiera soltarla, sé que de hacerlo porque si tiene que ser volverá. A través del vidrio de sus ojos empapados me miró, y desprendiendo amargura en su tono me preguntó que si la dejaba para conseguir inspiración. Yo le di un beso y le dije adiós. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!